No me venidera mi corazón, yo soy un ramo de mi corazón Que me ponga el fratismo a mi corazón Que me ponga el fratismo a mi corazón Que me ponga el fratismo a mi corazón Aguante y arbalizar, aguante y arbalizar Aguante y arbalizar, aguante y arbalizar No me venimos nada, déjate una mamada De la que está mamada, déjate una mamada No me venimos nada, no me venimos nada Al Dios me creyente al cielo en mi corazón Voy a pedir un favor a mi corazón Al Dios me creyente al cielo en mi corazón Voy a pedir un favor a mi corazón Una tromba de excusa de mi corazón Para escribirle mi amor, mi corazón Una tromba de excusa de mi corazón para que brinda mi amor mi corazón cantando, bailando, vine mi corazón así mismo he devolver mi corazón cantando, bailando, vine mi corazón así mismo he devolver mi corazón pero yo no vuelvo solo a mi corazón vuelvo con nosotros a querer mi corazón pero yo no vuelvo solo a mi corazón vuelvo con nosotros a querer mi corazón ¡Vamos a llegar! 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 ¡Vamos!